Tómame Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame O déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te huí llegar Y tu beso sabe a culpa mi vida Me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Te sientas cada día más pequeño Te esquivas mi mirada Mi vida Tómame O déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el mío Si me vas a abandonar Algo antes de que empiece a pared Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Porque no me ves llorar Te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada Y esquivas mi mirada Mi mirada Tómame O déjame Y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Y es mejor que yo Podré entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!